Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sara y soy de Palma de Mallorca. Escucho normalmente tu podcast y me encanta. Bueno, quería hacer un inciso. Me encantaría que hablaras sobre la fuerza en la mujer, ya que mi intención no es hipertrofiar, es más bien mantenerme activa, tonificada y fuerte. A ver si me podrías dar alguna pauta de entrenamiento. Muchísimas gracias y enhorabuena. ¡Suscríbete y enhorabuena! Pues lo primero, Sara, es que muchas gracias por tus palabras y por apreciar mi trabajo. Y es un tema este del entrenamiento de fuerza en las mujeres que me parece muy interesante porque sigo observando que existe mucho miedo por parte de las mujeres a meterse en una sala de pesas y aunque se metan, siguen teniendo bastante miedo a hipertrofiar. Y en primer lugar, quería hacer una reflexión personal respecto a este miedo a hipertrofiar que se tiene por parte de las mujeres en general. Y es algo subjetivo, pero que creo que deberíamos acabar con ello porque al final, tener miedo a la hipertrofia, ya que sabemos lo importante que es la cantidad de masa muscular que tengamos y la funcionalidad de esta para la salud, al final decir que quieres apuntarte al gimnasio o que no quieres hipertrofiar, es lo mismo que decir que no quieres tener unos niveles adecuados de colesterol o que no quieres no estar resfriado, por decirte algo así simple. Es decir, que al final es como renunciar a una parte importante de la salud y creo que lo hacemos muchas veces por buscar una validación externa en los demás porque se tiene esa percepción de que la mujer tiene que ser algo dulce, algo delicado y la realidad es que esta es una percepción que se ha creado por el simple condicionamiento social y por lo que ha sido la mujer hasta ahora, pero que realmente no tiene por qué ser así y una mujer puede ser tan fuerte o más fuerte que un hombre. Entonces, porque a los demás o a algunos hombres no les gusten las mujeres fuertes, que el concepto de fuerte también lo pongo entre comillas, porque veo que a los hombres que están fuertes sí que les gusta a esas mujeres que entrenan, que van al gimnasio y que se ponen fuertes y que yo no veo que para nada pierdan la feminidad, pero bueno, ese es un punto aparte. Las mujeres ven que a los hombres o a otras mujeres no les parece bien esto de a lo mejor tener un brazo más grande de la cuenta y no les gusta y quieren tener esa validación externa. Sin embargo, veo que esto es un error porque al final se trata de tener amor propio y el amor propio no se trata de gustarle a los demás, sino de que te quieras a ti misma. Y te voy a poner un ejemplo sencillo. Y imagínate, por ejemplo, que tienes un hijo y que tu hijo te dice que a una chica del colegio solamente le gusta si se corta un brazo. ¿Dejarías que se cortara ese brazo? Es un ejemplo muy extremo, pero estoy seguro de que no dejarías que se cortara el brazo. Pues esto es algo que no es tan extremo, pero que al final tener masa muscular va a beneficiar a cualquier mujer. Entonces, no creo que sea óptimo renunciar a tenerla simplemente por agradar a un estereotipo social que es el de esa mujer delicada que existe y fina. Y que igualmente se puede ser delicada y fina a pesar de tener masa muscular. Entonces, creo que esto es importante. Priorizar el amor propio frente al amor que te puedan tener los demás o a la validación externa. Créeme que cuando alguien te quiera de verdad y le guste de verdad, le da igual que tenga un bíceps de 40 centímetros que de 20. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con la utilización de los tacones, que ya lo he hablado aquí alguna que otra vez cuando entrevistamos a Paco Mateos, que era podólogo, de que los tacones, la utilización de tacones, es algo que para la salud y en general, para los pies y la estructura del cuerpo en general, no es nada bueno y que puede causar muchos problemas y lesiones futuras. Sin embargo, yo he hablado con muchas amigas mías a esto de decirle, mira, yo es que si fuera mujer no me pondría nunca tacones. Y ella decirle, ya, ya, pero ¿y el culo que me hace? Y prefieren que tengan buen culo para quedar bien frente a los demás, a cuidar su propia salud por no utilizar los tacones. Entonces, creo que son cosas que deberíamos reflexionar. Hacemos las cosas por quedar bien delante de los demás o las hacemos porque a nosotros nos hacen bien. Vale, eso era una puntualización. Y luego también creo que el simple hecho de que una mujer entrene fuerza y que, digamos, hipertrofies base es que poco a poco se normalice esto. Así que si entrenáis fuerza y hipertrofiáis incluso, estaréis aportando vuestro granito de arena a que esto se considere normal y que poco a poco esa salud se vea como algo bello porque al final nos gusta lo que no se sale de la normalidad, por desgracia. De hecho, creo que uno de los motivos por los que a muchos hombres puede que no le gusten las mujeres débiles es precisamente por eso, porque es algo como que se sale de la normalidad, porque ven que están más fuertes que ellos y es un síntoma en realidad de debilidad del signo masculino más que de otra cosa. Es decir, lo critico también al hombre en este aspecto. Vale, ¿qué beneficios? Porque al final no se trata únicamente de ser más fuerte y de tener más músculo el hecho de entrenar fuerza, sino que va a tener otros muchos beneficios que además en las mujeres, algunos de ellos son más importantes incluso que en el hombre. Por ejemplo, aparte del músculo, también va a ser beneficioso en cuanto a que el entrenamiento de fuerza al suponer un mayor estrés para el esqueleto, también aumenta la densidad mineral ósea y ya sabemos que la densidad mineral ósea se tiene que formar durante la juventud y después de la menopausia se produce una pérdida importante de la cantidad de huesos que da lugar a mayor cantidad de fracturas y a más problemas óseos. Entonces, por cada día de tu juventud que no estés entrenando fuerza, estás perdiendo días en los que puedes crear más huesos. Entonces, es algo que deberíamos aprovechar. Y luego también el hecho de entrenar con cargas, como hemos mencionado antes, provoca también una adaptación de otros tejidos como los tendones y se ha visto que en el caso de las mujeres existen mayores tendencias o existe una mayor tasa de lesiones de ligamento cruzado anterior, por ejemplo, importante en el caso de deportes colectivos de tipo baloncesto, fútbol, etc. Y se ha visto también que entrenar con fuerza reduce esa incidencia de lesiones en el ligamento cruzado anterior. Además, también el propio hecho de entrenar fuerza aumenta la calidad de vida porque hacer el mismo esfuerzo te va a costar menos ya que estás acostumbrado a hacer ejercicios bastante más pesados. Levantarte de una silla va a ser más fácil si estás acostumbrado a levantarte con 50-60 kilos encima. También se reducen los síntomas del síndrome premenstrual, se reducen los dolores por la menstruación. A base aumenta el número de calorías que gastas ya que el tejido muscular es un tejido costoso y además por sí mismo estás entrenando que eso también gasta calorías. Es decir, vas a poder comer más sin tener ese miedo a engordar que veo muchas veces en las mujeres y vas a ver además la comida como un instrumento para rendir más en el gimnasio y esto va a hacer que tengas una mejor relación con la comida y que no la veas como un enemigo que hay que evitar y vas a estar cenando fruta porque tengas miedo a engordar. Es que eso también es algo que veo mucho. En hombres cada vez también más pero en mujeres cercanas a mí lo he visto mucho. También además se ha demostrado mediante evidencia científica que el entrenamiento de fuerza aumenta la autoestima y la sensación de poder y de autorrealización en la mujer de autosuficiencia y de hecho en la mayoría de los casos las mujeres que entrenan fuerza no se sienten menos femeninas que las que no entrenan fuerza. Así que aumenta la autoestima y no se reduce ese sentimiento de feminidad. Aumenta también el deseo sexual importante y otra cosa que has hablado de que quieres estar tonificada pero no quieres hipertrofiar y tengo que decirte que esto es incompatible porque el hecho de estar tonificada lo entiendo como que quieres tener un tacto más duro por así decirlo que tú te toques el culo que te toques el muslo y no lo sientas blando sino que lo sientas tenso y para esto lo que tienes dentro es músculo y menos grasa. Es decir, imaginémonos que nuestro cuerpo es como un cojín que tiene su parte blanda que sería la grasa y piedras que sería el músculo. Si hay mucha parte blanda que es la grasa obviamente se nos va a notar blando pero también tiene que haber debajo esas piedras que sería el músculo y si no, por mucho que no tengas músculo y no tengas grasa no se te va a ver lo que es tonificada entre comillas sino que vas a seguir sintiéndote blanda. De hecho, por eso no recomiendo que el entrenamiento se base únicamente en entrenamiento cardiovascular de pasar por la cinta, por la helística, etc. porque lo que vas a hacer es que perdas peso, sí, peso total pero no mejores la composición corporal lo que vas a hacer es perder grasa y perder músculo también entonces se te va a seguir notando digamos fofa pero cada vez más flaca. Y bueno ¿qué cambios se producirían entonces en el entrenamiento de fuerza? Pues es cierto que se puede incrementar el peso que no necesariamente va a ser así el peso total de una persona pero es que el peso no es una variable que nos indique que estamos mejores o peores lo que nos lo indica es la composición corporal y en general si entrenas fuerza lo normal es que aumente el peso pero incluso disminuya las circunferencias de los brazos de la cadera, etc. porque al final el músculo pesa más que la grasa y para pesar lo mismo tienes más cantidad de grasa más volumen y se te va a ver bastante más grande entonces el músculo va a hacer que la estética sea mejor e incluso que se vean más curvas. Vale ya hemos hablado un poquito sobre quitar este miedo a hipertrofia y al entrenamiento con pesas que pueden tener muchas mujeres y vale ahora quiero que hablemos un poquito sobre si de verdad una mujer se va a poner como un hombre y qué diferencias van a existir en el entrenamiento entre una mujer y un hombre y en las adaptaciones que se produzcan y lo primero que hay que hablar es que existen obviamente diferencias fisiológicas entre hombres y mujeres el primero es que es en el tamaño y la fuerza una mujer por lo general pesa en torno a 15-20 kilos menos que el hombre promedio mide unos 10-20 centímetros menos que un hombre promedio y tiene en torno a 2 tercios de la masa muscular y la fuerza que tendría un hombre estas diferencias de fuerza y masa muscular también hay que decir que son menores en el tren inferior que en el tren superior es decir hay más diferencias el hombre es más fuerte con respecto a la mujer en el torso que en las piernas donde puede ser un 60% o 65% en el torso y un 75% aproximadamente en las piernas y otra diferencia es que la mujer está diseñada para estar embarazada entonces para soportar eso 9 meses y tener mayores reservas por defecto tienen una mayor cantidad de grasa esencial entonces tienen un mayor porcentaje de grasa en general en torno a un 8% más 10% más que un hombre y esto puede parecer feo pero bueno es lo normal es lo fisiológicamente correcto y además en realidad convierte a la mujer en el sexo fuerte durante gran parte de la humanidad porque al tener más grasa tiene más reservas de energía y en épocas de hambruna las mujeres son las que más van a aguantar y luego la otra hormona que resulta perdón la última diferencia que resulta evidente y que es la que a todo el mundo se os ha venido a la cabeza cuando hemos empezado a hablar de esto es la del tema de las hormonas que la mujer tiene menos testosterona y mayores niveles de otros estrógenos y el ciclo hormonal ya que la curva en cuanto a niveles de las hormonas de un hombre es prácticamente plana pero las mujeres tienen muchas variaciones a lo largo del mes de lo que hablaremos más adelante sin embargo no parece que estas diferencias a nivel hormonal sean las que causen que los hombres lleguen a mayores niveles de masa muscular que las mujeres sino que lo que parece que muestra esta diferencia es que después de la pubertad cuando acaba ya la adolescencia y todo y llegamos a la edad adulta el hombre ha desarrollado mayor tamaño y masa muscular que una mujer cuando somos niños somos prácticamente iguales a nivel de composición corporal pero después cuando ya somos adultos el punto de partida de una mujer es de ser más pequeña y tener menos fuerza y masa muscular que un hombre entonces se ve en general en la mayoría de estudios cuando se entrena con pesa que las ganancias de músculo relativas es decir en relación a la masa muscular que ya tienen son iguales en hombres y en mujeres es decir si yo peso 60 kilos de masa muscular y crezco un 5% estoy ganando 3 kilos pues si una mujer pesa 50 kilos está ganando 2 y medio entonces se observa que en el hombre al ser de partida más grande los incrementos de masa muscular absolutos son más grandes pero los relativos si lo comparamos con el punto de partida son iguales además el músculo es igual de funcional en el hombre y en la mujer ya que cuando se comparan por una sección determinada de masa muscular la fuerza que puede ejercer se ve que no existen diferencias entre el hombre y la mujer entonces en realidad no significa que una mujer no vaya a mejorar en cuanto al nivel de masa muscular sino más bien que como parte de un punto de partida en el que es más pequeña y tiene menos fuerza pues el punto al que va a llegar también va a ser más pequeño entonces no os vais a poner como un hombre os vais a poner más fuertes de lo que estáis pero no os vais a poner que parezcáis un hombre siempre va a haber una diferencia y para que existan además ganancias muy notables en el nivel de masa muscular es necesario que se hagan entrenamientos con un volumen de entrenamiento muy alto específico para la hipertrofia y esforzarse mucho todos los hombres sabemos lo que cuesta ganar masa muscular pregúntale a cualquiera que esté en el gimnasio y vas a ver como no es tan fácil pues para una mujer tampoco lo va a ser ahora hemos hablado de que existen diferencias pero realmente el entrenamiento como tal no debería ser tan diferente en cuanto al entrenamiento de fuerza entre un hombre y una mujer sí que es cierto que van a existir ciertas diferencias pero el grosso va a ser el mismo nos vamos a centrar en ejercicios compuestos como prep banca peso muerto sentadillas trabajo con kettlebell dominadas etcétera y además si queremos ganar fuerza tendremos que hacer entrenamiento específico de eso y entrenar con cargas pesadas no me vale el entrenamiento con pesas rosas porque se supone que el entrenamiento tiene que eso supone un esfuerzo y un desafío para el cuerpo para que se adapte a estas cargas y si no estamos dándole carga estamos perdiendo el tiempo entrenar con un peso que no te suponga un esfuerzo es lo mismo que no hacer nada así que para eso no entrenes otra cosa es que si a pesar de todo lo que he hablado seguimos teniendo miedo a hipertrofiar pero sí que se quiere ganar fuerza pues la idea sería sobre todo centrarnos en bajar el número de repeticiones aumentando la intensidad de entrenamiento porque como hemos visto esto va a causar mayor fatiga central y va a hacer que no tengamos tanto estímulo para la hipertrofia que igualmente se va a producir algo de hipertrofia sí pero no va a ser tan grande como si entrenara repeticiones más grandes en general vamos a entrenar la fuerza a unas 6 repeticiones como mucho y luego también nos vamos a centrar lo que digo en ejercicios complejos que impliquen gran cantidad de masa muscular porque así también vamos a tener mayor fatiga central nos va a limitar esto el entrenamiento y no va a haber tanto estímulo a nivel periférico a nivel de fibras musculares y no va a haber tanta hipertrofia entonces eso serían los principales consejos así de forma general entrenamiento muy similar al del hombre y si quieres priorizar la fuerza frente a la hipertrofia entrenar a bajas repeticiones con altas cargas importante esto último de altas cargas y centrándonos en ejercicios compuestos que impliquen gran cantidad de masa muscular bueno y la diferencia que si es más notable entre el hombre y la mujer y que puede requerir hacer cambios en cuanto al entrenamiento a lo largo de un mesociclo puede ser el tema del ciclo hormonal que ya hemos visto que en el caso de los hombres la hormona a lo largo del mes son prácticamente los mismos los niveles sin embargo existen importantes cambios en el caso de las mujeres entonces voy a intentar resumirlo sin entrar mucho en cuestiones fisiológicas sino más bien en los cambios que se producen a nivel práctico y cómo podemos adaptar el entrenamiento para adaptarnos a esos cambios vamos a suponer que estamos en la semana de la regla en la semana del sangrado la semana de la menstruación y durante esta semana lo que puede pasar es que por la propia pérdida de sangre que hay se produzca también pérdida de otras sustancias como puede ser el hierro y aparezca mayor debilidad así que si esto pasa pues puede que sea necesario bajar un poco la intensidad del entrenamiento y digo puede que sea necesario porque no en todas las mujeres van a sentirse esa sensación una vez salimos de esa fase de la regla vamos a entrar durante las dos siguientes semanas aproximadamente que en realidad no es las dos próximas semanas sino la mitad del ciclo aproximadamente en la fase folicular que durante esta fase se va a producir una mayor sensibilidad a la insulina una menor utilización de las grasas como sustrato va a disminuir la tasa metabólica basal es decir que se van a quemar menos calorías y sobre todo las mujeres van a ser capaces de tolerar más estrés por tanto es un momento adecuado para el entrenamiento de mayor intensidad ya que tenemos más tolerancia a los hidratos de carbono más glucógeno o más facilidad para acumular glucógeno en el músculo y además más tolerancia al estrés como el entrenamiento es un estresor pues es el mejor momento para meter más carga de entrenamiento y los entrenamientos más pesados una vez llegamos a mediados ya de ese ciclo llegamos a la fase de ovulación que este en muchas mujeres es el momento en el que más fuerza tienen pero también por algún motivo que desconozco se ha observado que en general hay mayor incidencia de lesiones durante esta fase por tanto puede que sea conveniente por fuerza tirar los récords y los entrenamientos más pesados en esta fase pero también hay que tener cierta precaución y controlar la técnica así que si hay ejercicios en los que no se controla demasiado bien la técnica no es muy prudente que se intenten los récords o los entrenamientos más pesados durante esta fase además no en todas las mujeres se va a notar esta mayor fuerza durante esta etapa del ciclo menstrual sino que lo van a notar algunas si eres una de ellas pues enhorabuena y a darle caña al entrenamiento en ese momento después hasta que se produce la próxima regla vamos a tener la fase lútea donde se van a producir cada vez más de manera progresiva estos efectos uno es que va disminuyendo de nuevo la sensibilidad a la insulina por tanto disminuye la utilización de hidratos de carbono y aumenta la utilización de grasas pero también aumenta la tasa metabólica basal es decir que las mujeres requieren más calorías por tanto suelen aparecer más antojos que se suelen confundir con necesidad de comer chocolate de comer dulce etcétera pero en realidad es necesidad de comer más porque está gastando más energía en torno a un 8 10% más de calorías entonces puede ser conveniente que aumente la cantidad de calorías que come y digo que disminuye la sensibilidad a la insulina y aumenta el uso de grasa pero esto no significa necesariamente que haya que aumentar el consumo de grasa sino que se puede si estás en déficit aprovechar ese mayor gasto energético para perder grasa y si no pues puede ser buen momento para comer un poco más para que desaparezcan o haya menos nivel de antojos y dependiendo de cómo sean esos antojos pues vamos a mantener los hidratos y la grasa en una proporción u otra es decir aquí habría que ajustarlo a cada persona y luego otro efecto que se produce es que cada vez se genera menos serotonina entre otras cosas y por tanto existe cada vez menos tolerancia al estrés igual que en la fase folicular anterior decíamos que había más tolerancia al estrés y por tanto recomendábamos hacer los entrenamientos más pesados más intensos y con más carga en esa fase en esta segunda fase lútea en las semanas previas a la menstruación sería conveniente reducir la intensidad del entrenamiento para ajustarlo a esa tolerancia al estrés y centrarnos aquí en entrenamientos menos pesados con más repeticiones y también si va a introducir entrenamiento cardiovascular este es el mejor momento para hacerlo con esto ya tendríamos las cuatro fases que en resumen sería en la fase de sangrado si existe mayor debilidad por la pérdida de sangre no tengáis miedo a disminuir la intensidad del entrenamiento luego tendríamos la fase posterior que sería la fase folicular las dos primeras semanas después de la regla que es el mejor momento para entrenar fuerza ahí vamos a darle caña vamos a hacer los entrenamientos más intensos hasta llegar a la fase de ovulación donde se pueden intentar los entrenamientos más pesados pero hay que tener cierta precaución con la técnica de los ejercicios porque hay más riesgo de lesión y a partir de ahí vamos a tener ya una fase con menor tolerancia al estrés y por tanto a la intensidad que va a ser las mejores semanas para hacer semanas de descarga en el caso de que sean necesarias y para hacer entrenamientos menos intensos y más cardiovasculares con esto creo que queda bastante claro los aspectos principales en cuanto a las diferencias entre el entrenamiento de hombres y mujeres y si existe cualquier duda podéis dejármela en comentarios escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar escucha como suena no no no